El Día del Amigo Tendrías que haber entrado con eso Estuviste lento Pero mira, me dicen que tenemos que ir a los sorteos Porque hay muchos mensajes Y estamos cortos de tiempo Pero tenemos un videito que Obviamente nos falta Feliz Día del Amigo Lucho Perry Mira la señora Hasta el perro Mira mi amor Haciendo aerobox ayer Mi vida Y el perrito también Mira vos, que bien ella Me gustó esa señora Me gustó esa señora Vamos a ir al sorteo Marilín vos vas a decir basta Douglas va a manejar el cursor así Y vos le vas a dar basta Douglas Si listo ahora Ah mira Dice ahí Es ese Buenos días Muy lindo el programa Quiero participar para hacer Serios deberían pensar en algo Pero hoy no podrían Es verdad 422 pero no nos dice el nombre El nombre No tiene nombre Vamos otro 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 Claro el mensaje para alto Basta Ahí está Soy Pia Suárez 263 Ahí ya te estás llevando De Guadalisa De Guadalisa Arisa Pastelería Pastelería Tenés que venirlo a buscar mañana Pia Suárez 263 Mañana por Telesol De 8 y media A 11 de la mañana Nos vamos a quedar un ratito más Para darle Vamos con otro sorteo Vamos con otro sorteo Hola quiero participar por los premios No ese ya salió Ahora basta Basta No y no puso el nombre Basta Daniela 113 Ahí está Daniela 113 No puedo dejar de saludar en este día tan especial Si hay amigas con un corazón grande Son estas dos personas Kari y Vanessa Feliz día Soy Miriam Miriam de la Junta De la Junta Esta la Miriam la tenemos acá ¿Eh? Nos mandó las últimas Miriam 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 como nos mandaste Las últimas Tres cifras Listo Basta Ahí está Lourdes Hola Lourdes 032 Para participar en el sorteo Ya te llevaste El premio Lourdes Muno Me encantó La Lourdes También se llevó Otro premio Premio también Se lleva Tagore Tagore se lleva hoy Y falta la ensalada de Carola También Carola Se va hoy Se va hoy Se va hoy Carola Dale la última Listo Douglas A ver No puso el nombre Ay 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 pero chica Ahí dice Mirá Hola Muy bueno el programa Lo veo todas las mañanas Soy Nancy Las últimas son 257 Pero dice Douglas Perdón Pero lo mismo Nancy Te leí Soy Nancy Muy lindo programa Quiero participar con los premios Ya ganaste Nancy 257 Paula espero que lo hayan notado Mañana Nancy Pia y Lourdes Tienen que venir A buscar los premios Por Telesol De 8 y media Hasta las 11 de la mañana Están los premios acá Es comida Porque si no Se lo va a comer Dula Se lo come el Catiño Se lo comen todos ellos Así que Vamos a ir Acá con un pequeño ejercicio ¿Qué te gustaría entrenar? Brazos Brazos ¿Querés brazos? Dale Agachá la pelota grande Claro Me va a dar la más pesada Para que tú Obvio Obvio Vamos Ahí Claro Ya me va a tocar hoy a la tarde Bueno Recordá que vamos a estar En el club Chimbas Norte Dando clases A las 15 horas Lleva una amiga A las 2 Por 150 pesitos Ahí nos esperamos En Chimbas Hoy Lleva a tu amiga Y celebremos el día de la amiga Sí Ah Chau Adiós Ah Pues corta todo esta día Vanessa Así que nos vamos Vane Saludos para todos Feliz día del amigo Feliz día del amigo A los mariachis A todos Feliz día Me va A los ara Te Kisses A los ara Se dice que se te invito por la calle Vamos Gracias por ver el video.